Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El jefe de la OTAN habló sobre el futuro del conflicto en Ucrania. Esto es una batalla de desgaste. Jens Stoltenberg reconoció la necesidad de generar nuevas plataformas de apoyo contra la invasión rusa y subrayó la necesidad de garantizar que las armas ya suministradas a Cube sigan funcionando. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Los socios occidentales de Ucrania se han mostrado reacios a enviar cohetes de largo alcance por temor a que Ucrania los utilice para remeter objetivos dentro de Rusia. Pese a ello, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reconoció la necesidad de hablar de nuevas plataformas de apoyo en el conflicto ahora en su segundo año y subrayó la necesidad de garantizar que las armas ya suministradas sigan funcionando. Creo que a veces subestimamos toda la logística que tiene que saber para que los carros de combate tengan capacidad operativa, así que quizás sea un poco más aburrido, pero la logística es extremadamente importante. Ahora esto es una batalla de desgaste y una batalla de desgaste se convierte en un conflicto de logística. La reunión en Ramsey comenzó con conversaciones fructíferas sobre ayuda militar entre los representantes de Cube y sus homólogos estadounidenses, dijo el ministro de Defensa ucraniano. El secretario de Defensa estadounidense aseguró el viernes que el apoyo internacional a Ucrania sigue siendo firme y verdadero en la apertura de una reunión en Alemania con sus aliados para debatir nuevas ayudas a Cube. La víspera de las conversaciones en las que participan representantes de 50 países, el presidente Zelensky instó a los aliados occidentales a enviar más de aviones de combate y proyectiles de largo alcance. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Es la imagen del secretario general de la OTAN paseando esta mañana por Kiev entre restos de material militar y rodeado de fuertes medidas de seguridad. Es la primera vez que Stoltenberg viaja a Ucrania desde la invasión rusa hace más de un año. Después ha comparecido con Zelensky, una rueda de prensa que ha empezado con un tropezón del noruego. Tenga cuidado, le necesitamos, ha reaccionado el ucraniano, adelantando el tono de la comparecencia. Necesitamos armas de largo alcance, aviones y artillería. Los retrasos nos cuestan vidas, ha asegurado Zelensky, que se ha preguntado cuáles son las razones para que Ucrania no entre ya en la OTAN y ha pedido a los aliados que tomen la decisión de aceptarlos en la organización cuanto antes. Stoltenberg ha respondido que la seguridad de Ucrania será una de las prioridades de la cumbre de la alianza en Lituania en julio, a la que está invitado Zelensky. El futuro de Ucrania está en la OTAN, ha asegurado. Impedirlo a toda costa es uno de los principales objetivos que esguirrimió Rusia cuando invadió Ucrania. Entrar en la OTAN y recibir armas. El ingreso de Ucrania en la OTAN y el refuerzo de la ayuda militar para frenar la invasión rusa son los motivos de la reunión de la organización militar en la base aérea de Rammstein en Alemania. El secretario general Jens Stoltenberg en la mañana de este viernes a su llegada a Rammstein ha vuelto a referirse al ingreso de Ucrania en la OTAN. Stoltenberg se reunió con Zelensky en Kiev. El presidente ucraniano insistió en recibir una invitación formal de incorporación a la OTAN en la cumbre de julio en Vilna. Zelensky ha reclamado reiteradamente aviones, tanques y ahora también armas de largo alcance para protegerse de los ataques aéreos rusos. 50 países aliados de Ucrania es el llamado grupo de contactos. Se reunieron este viernes en la base militar de Rammstein, Alemania. El secretario de defensa estadounidense Lloyd Austin aseguró que el apoyo internacional a Ucrania sigue siendo firme y verdadero. El secretario general de la OTAN Stoltenberg por su parte insistió en que la prioridad ahora es garantizar la victoria de Ucrania antes de abordar su ingreso en la alianza militar. Un apoyo que Ucrania agradece en cualquier caso, pero que no responde a su demanda, a su pedido más inmediato, que son más armas como nuevas unidades de baterías antiaéreas o aviones de combate. Muestras de solidaridad de los aliados occidentales hacia Ucrania mientras que continúa la guerra. El secretario de defensa estadounidense Lloyd Austin elogió los esfuerzos del grupo de contacto antes de anunciar las nuevas ayudas de su país. Hemos adelantado nuestros planes para el suministro de los carros Abrams para entregar más tanques de combate en los próximos meses a Ucrania. Los tanques M1 que los ucranianos van a utilizar para su entrenamiento llegarán a Alemania en las próximas semanas. Avanzamos a buen ritmo. Alemania y Polonia por su parte anunciaron la creación de un centro de mantenimiento de tanques. Su ubicación será en la frontera entre Polonia y Ucrania para que los tanques reparados retornen lo antes posible al frente. Todo material que se suministra para la guerra, ya sean carros de combate, tanques de apoyo u otros materiales como artillería o sistemas Patriot, sufren desgaste especialmente si se usan de forma continuada. Por eso estoy muy satisfecho de que junto con mi colega polaco y mi colega ucraniano se haya podido firmar hoy un acuerdo en el que se establece que crearemos un centro de mantenimiento en Polonia para toda la flota de Leopard 2. Los ministros de defensa y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reiteraron su apoyo a la futura integración de Ucrania en la OTAN. Sin embargo, de momento su principal objetivo es ayudar a las fuerzas ucranianas a defender el país. Vamos a seguir hablando un poco más de ese objetivo tan concreto y es que el caso es que Ucrania lleva meses exigiendo esos aviones de combate que por fin empieza a recibir Polonia y Eslovaquia. Recordemos han entregado ya sus MiG-29 de la era soviética. Para entender mejor lo que pide el presidente ucraniano Zelensky en su lucha por defenderse de la invasión rusa, vamos a fijarnos en ventajas y desventajas de este tipo de casas de cuarta generación. Este es un MiG-29 eslovaco, el orgullo de la Fuerza Aérea Soviética. El mes pasado se enviaron varios como este a Ucrania. El MiG-29 entró en servicio en 1983 como respuesta al F-16 estadounidense. Llegaba para dominar los cielos durante la Guerra Fría. Los pilotos ucranianos ya conocen estos aviones, así que en teoría están listos para volar. A primera vista, el MiG-29 impresiona. Alcanza una velocidad de 2.400 kilómetros por hora. Su autonomía es de 2.000 kilómetros y puede volar hasta 18 kilómetros de altitud. El presidente ucraniano agradeció la ayuda, pero precisó que Ucrania necesita mucho más. Agradezco a Polonia y a Eslovaquia la entrega a Ucrania de los casas MiG. Su decisión reforzará significativamente la defensa de nuestro espacio aéreo. Pero necesitamos aviones modernos y esto es concretamente en lo que queremos hacer hincapié. El término moderno es la clave. Rusia ha estado utilizando aviones de ataque en Ucrania desarrollados después del MiG-29. Además, muchos de los aviones polacos y eslovacos entregados a Ucrania están en mal estado. Es posible que acaben siendo utilizados para proporcionar piezas a la actual Fuerza Aérea del país. Kiev ha pedido una coalición de aviones de combate para Ucrania que incluya los modelos más. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.